Un curso de milagros lección 163. La muerte no existe, el hijo de Dios es libre. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconocen. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda, en forma de ira, falta de fe y desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres puede venir a tentarte. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación, en cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del pecado, Dios de los culpables y Señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso, pues parece encerrar a todas las cosas vivientes en sus marcitas manos y a todos los deseos y esperanzas en su puño funesto, así como percibir toda meta únicamente a través de sus ojos invidentes. Los débiles, los indefensos, así como los enfermos, se postran ante su imagen al pensar que sólo ello es real, inescapable y digna de su confianza, pues la muerte es lo único que inevitablemente llegará. Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas. Ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar tras sí un mal sabor de boca en lugar de aspiraciones y sueños, pero con la muerte se puede contar, pues vendrá con pasos firmes cuando haya llegado su hora. ¿Te postrarías ante ídolos como éste? Aquí la fortaleza y el poderío de Dios mismo se perciben dentro de un ídolo hecho de barro. Aquí se proclama que lo opuesto a Dios es Señor de toda la creación, más fuerte que la voluntad de Dios por la vida o que la infinitud del amor y la perfecta e inmutable constancia del cielo. Aquí por fin se derrota la voluntad del Padre y del Hijo y se entierra bajo la lápida que la muerte ha colocado sobre el cuerpo del Santo Hijo de Dios. Impío, ahora debido a la derrota, el Hijo de Dios se ha convertido en lo que la muerte quiere hacer de él. En su epitafio que la propia muerte ha escrito, no se menciona su nombre, pues ha pasado a ser polvo. En él solo se menciona lo siguiente, aquí yace un testigo de que Dios ha muerto. Y esto es lo que la muerte escribe una y otra vez mientras sus veneradores asienten y postrándose con sus frentes en el suelo susurran llenas de miedo que así es. Es imposible venerar a la muerte en cualquiera de las formas que adopta y al mismo tiempo seleccionar unas cuantas que no favoreces y que incluso deseas evitar mientras que sigues creyendo en el resto, pues la muerte es total o bien todas las cosas mueren o bien todas viven y no pueden morir. En esto no hay términos medios, pues aquí nos encontramos de nuevo ante algo que es obvio y que debemos aceptar si queremos gozar de cordura. Lo que contradice totalmente un pensamiento no puede ser verdad a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto. La idea de que Dios ha muerto es algo tan descabellado que incluso a los dementes les resulta difícil creerlo, pues implica que Dios estuvo vivo una vez y que de alguna manera murió, aparentemente asesinado por aquellos que no querían que sobreviviese. Al ser la voluntad de estos más fuerte pueden vencer a la suya y de esta manera la vida eterna sucumbió ante la muerte y al morir el padre murió también el hijo. Puede que los que veneran la muerte tengan miedo, sin embargo, ¿pueden ser realmente temibles estos pensamientos? Si se diesen cuenta de que eso es lo que creen, se liberarían de inmediato. Esto es lo que tú les vas a mostrar hoy. La muerte no existe y renunciamos a ella en todas sus formas por la salvación de ellos así como por la nuestra. Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Esta es la postura que hoy adoptamos y se nos concede poder mirar allén de la muerte y ver la vida que se encuentra más allá. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eternamente. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén.